...gira, bailotea y entrega la pelota para Lozano, viene el mismo a la marca, saca al centro a Lozano para... ...y la pelota para todos los... ...y gracias a Dios se dio todo lo que uno imaginaba o soñaba... ...más allá de muy buenos jugadores, excelentes personas y buenas. Será que la gente se va a dar cuenta entre dos o tres días que ha logrado. Y muchas gracias.